Conmigo Ana Patricia Alfonso de Cid Gallup, Panamá. Ellos sacaron un nuevo sondeo sobre las preferencias políticas. Ana Patricia, bienvenida. Y un sondeo que tiene a Ricardo Martinelli en la cabeza, 33%, y segundo a Ricardo Lombana con 8. Una diferencia abismal. Bienvenida. Muchísimas gracias, Fernando. Buenos días a todos. Bueno, sí, en este mes de enero, todos los enero, mayo y septiembre, Cid Gallup, Gallup de Panamá, realiza su encuesta de opinión pública propia. Y bueno, y esta encuesta de enero comienza, como siempre en Panamá, a brotar un optimismo con la próxima llegada de las elecciones, que elecciona este 5 de mayo. Y más de la mitad de los que fueron entrevistados para esta encuesta dicen que espera que la situación económica de ellos y su familia mejore. Esto tiende a ser así en enero, porque las personas se sienten mucho más optimistas y ven un futuro o ven un cambio de cómo se encuentra su situación actualmente. Dos terceras partes dicen que es muy o algo seguro que vayan a votar. Es un poco más bajo de lo que se realizó o se hizo en el 2019, que fue un 72%. En este momento hay un 68% que menciona que va a ir a votar. Y como mencionas, cuando nosotros hacemos la consulta sobre por quién votaría Ricardo Martinelli es el único candidato que mantiene una intención de voto de doble dígito. ¿A qué nos referimos con doble dígito? Él mantiene un 33%. Los demás candidatos que le siguen tienen una intención de voto de solamente... Ricardo Lombana tiene un 8%, le sigue Martín Torrijos con un 7% y después está Zulay Rodríguez con un 5%. Lo que es Rómulo Ruck se encuentra en un 4%, Gaby Carrizo en un 2%, la profesora Maribel Gordón un 1% y el licenciado Melitón Arrocha tiene 0.4%. Esta es la intención de voto en el escenario que Ricardo Martinelli corra en las elecciones. Me han preguntado mucho qué pasa con el otro porcentaje porque no da 100%. Ana, no está dando 100%. ¿Qué pasa? Que hay un porcentaje de 23% de personas que mencionan que no tienen ningún candidato. Es decir, que en este momento no tienen ningún candidato. Es probablemente que ha caído el apoyo de un candidato o de los candidatos porque hay dudas de que si será excluido o no el expresidente Martinelli. Entonces, esa, por así decirlo, esa pérdida de votos no se distribuye en los demás candidatos sino que está en este momento en un porcentaje de personas que se encuentran indecisas. Pero hay algo que me llama la atención de esta encuesta y es ya nada más faltan menos de 100 días para las elecciones. Es decir, que todavía haya esa indecisión entre las personas y que los candidatos todavía marquen, no lleguen ni siquiera al 10% la mayoría de ellos. Sí, es bastante complejo pues todo el escenario. También entendamos que este gobierno sale con una de las mayores desaprobaciones presidenciales. Cuando nosotros hacemos el histórico de todos los presidentes de cómo estaban evaluados en este momento en su campaña o en su gobierno, solamente el expresidente Martinelli y el expresidente Martín Torrijos son los que salen con una evaluación positiva de favores. Martinelli en este momento tenía un 25 de aprobación, Torrijos tenía un 10 de aprobación. Ya entonces tenemos que, si lo vemos en el panorama, tenemos a Laurentino Cortizo que mantiene un menos 71% de aprobación, seguido entonces de Varela, seguido de Mireya en negativo. Pérez Valladares y Endara que tenía un 18 para este mismo periodo. Los dos expresidentes, en este caso Martinelli y Torrijos, que se encuentran en la campaña presidencial son los que en este momento mantenían una aprobación positiva. Entonces, todo este sentir de cómo se encuentra actualmente el país, la desaprobación, la falta de confianza, la falta de probabilidad de que vayan a solucionar los problemas de los panameños, todo esto es un conjunto de cosas. Ahora, es muy importante este periodo que mencionas porque al tener tantas personas indecisas, cualquier coyuntura puede afectar en esa intención de voto, cualquier evento. Y vemos el tema de la minera, cómo el apoyo o el rechazo hacia el contrato minero también tuvo un impacto significativo en cómo se movía esta percepción sobre quién tendría o no tendría la mayor posibilidad de solucionar los problemas del país. Ahora, cuando preguntamos si las personas se encuentran a favor de la mina, claro, ya se vio en las calles. Sin embargo, en números, casi el 90% de personas menciona que está en contra de la minera. Entonces, eso es algo ya posicionado que no solamente está en las calles, sino también está en los números. Y es algo que los candidatos y el próximo presidente deben tener muy en cuenta y consideración. Sin olvidar, obviamente, el principal problema del país que sigue mencionándose, que es la corrupción, y el principal problema del país que sigue siendo el alto costo de vida y el desempleo. Es decir, esa caída que han tenido tanto José Gabriel Carrizo como Rómulo Rux, ¿crees que ha sido la minera lo que los ha enterrado ahí en la parte baja de la encuesta? Mira, voy a empezar quizá por el vicepresidente Carrizo, quien en todo el histórico, desde que empezamos a medirlo, ha mantenido una posición negativa, una evaluación negativa de casi el 90% de personas que opinan de manera desfavorable de él. Entonces, toda esta coyuntura y, claro, la forma en la cual se llevó el tema del contrato minero, definitivamente que es algo que aún, al ser el gobierno, lo relacionan directamente con una posición de este tipo. Al igual que el candidato Rómulo Rux, quien no podía o no presentó una posición de rechazo ante la mina y eso definitivamente hizo que tuviera un impacto. Exacto. Estamos hablando que nueve de cada diez panameños están en rechazo de la mina y por más que los candidatos trataran de explicar los beneficios económicos que tenía esta actividad, las personas no estaban, si me preguntas, yo pienso que no estaban tan en contra de la mina per se, sino de cómo se llevó todo esto y de todo el olor fétido a corrupción que había detrás, que no se ha podido comprobar, pero que sí había detrás. Entonces, al momento que apoyas algo que huele fétido, entonces definitivamente eso redunda en una intención de voto para que sea mucho menor. En el caso del vicepresidente Carrizo, cuando preguntamos por el candidato que nunca votaría, él está en primera posición con un 34% de personas que mencionan que ese sería el principal candidato por el cual nunca votaría. Bueno, Ana Patricia, como siempre un placer recibirte, directora de Citgalup Panamá. Nos vemos entonces con la próxima encuesta. Así es, gracias. Buen día. Gracias. Gracias.